Gracias y buenas tardes, pues los educadores en Pamplona han decidido permanecer en asamblea informativa en el aula múltiple, se reúnen del colegio Águeda Gallardo de Villamizar. Al interior han discutido las afectaciones que algunos tienen en cuanto a la prestación del servicio de salud. Se está dando dilación en las citas, en las cirugías, en la entrega de medicamentos, no está presentando con calidad y oportunidad el servicio médico docente. Asimismo, analizan seis casos de llamadas extorsivas que han recibido algunos educadores de la ciudad de Pamplona, tema que ya está siendo investigado por personal del GAULA. Se están presentando extorsiones a docentes y directivos docentes vía celular, las autoridades ya tienen conocimiento sobre eso, se están haciendo las investigaciones, todo corresponde ya a la reserva del sumario, pero es preocupante. Y en Cúcuta se habla de 16 docentes que están en esta situación. Mañana desde temprano saldrán a marchar y a nadan un plantón en la Fundación Médico Preventiva con sede en Pamplona. Asimismo, también preparan todo el desplazamiento que harán a la capital de Norte de Santander, incluso a la capital del país. Esta es toda la información que tenemos desde Pamplona. Continúen ustedes con el desarrollo de más información en estudio y les deseo buena tarde. Gracias. 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 Gracias.